Por haber perdido el tribunal, tendrás el honor de interpretar a uno de los grandes personajes de la literatura, la bella Julieta. Cada persona que te dio el voto negativo te dirá qué piensa de ti y te podrá hacer una pregunta incómoda. Tú, a cambio, tendrás que responder con un pequeño tributo, que será el que te dirá el narrador. Suerte. When I'm dancing in the club, they say hey sexy. Hey sexy. When I'm driving in my car, or I'm standing at the bar, it don't matter where I are, they say hey sexy. Él ha sido una vez una joven pispireta, que conocíamos por Keco, pero se llamaba Julieta. Consiguió su gran ilusión, participar en el concurso Fama a Bailar. Con su alegría y salero, enamoró a sus compañeros. Hasta que en el tribunal de convivencia muchos de sus amigos le dieron el punto negativo. La primera en llegar fue Yojara, una niña buena, aunque un poco más jara. Te quiero mucho, de verdad, que espero que te recuperes pronto de tu cuello. Y ahora tienes que hacerle una pregunta. ¿Tienes su votador pueste? No, no te falta. Como agradecimiento y con mucho disimulo, Julieta se puso a explotar el robo con el culo. Después se quedó con la boca abierta y sin poder decir ni más, cuando vio aparecer al Romeo Elihu. Me ha ayudado mucho desde que he venido y también veo que ha ayudado a los demás. Y por eso tienes el punto rojo, porque no para y tienes que descansar. Ahora me gustaría saber cuántas veces vas al baño al día, aproximadamente. A cagar. Y una o dos, depende de lo que... depende del día. ¿Solo? Para agradecer sus palabras a este joven valiente, Julieta le hizo a Elihu un baile muy caliente. Lo que más le apetecía a Julieta era echar un kiki. Por eso se le abrieron los ojos cuando vio aparecer a Wiki Wiki. ¿Te depilas el culo? Sí. Como Julieta no quería aparecer una mema, le dedicó a Wiki un bonito poema. Sabes que no soy rubia natural, pero lo que sí sabes es que te quiero de verdad. Con gracia y simpatía, Fátima, desde Andalucía. Eres muy especial y que sigas siendo como eres siempre, que no cambien nunca. Julieta se quedó un poco chalada y empezó a hablar como Lola, imitando a Chiquito de la calzada. Julieta, que es una chica sencilla, le cantó a Anabel una coprilla. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Creo que eres la esencia de fama, que si no estuvieras aquí esto no sería lo mismo. Que tengas cuidado con lo del cuello, pero que sigas así, que llegarás muy lejos. Entonces, tienes que cantarle un rap a Sandra. Hola Sandra, soy Julieta, tengo el cuello que parece una croqueta. Que esté lesionado, no te creas que estoy empanado. Llegó el último pretendiente, Diego, un muchacho bello de cuerpo y sano de mente. Hola Julieta, ven aquí que te toque una tele. Bueno. El salto del IHU sobre Diego hizo. Y si no se mató fue porque Dios no quiso. Venga. ¡Socorro! Julieta se sinceró con todos sus compañeros. Me ha encantado este castigo. Me encanta que os preocupéis por mí. Sin vosotros esto no sería fama y que estoy muy orgulloso de compartir estos momentos con vosotros. Muchas gracias a todos. ¡Bravo, Julieta! Y a partir de ese día, Julieta nunca más perdió su alegría. Y como estaba feliz, nos dediqué una canción a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Me da una conga! Me ha dado subidón ver que las cosas que hago aquí, pues que me valoran. Que no solo soy un compañero más aquí dentro, sino que también soy un amigo para ellos y un apoyo. Aunque el corazón sea de Keiko, mi apariencia es de Julieta. Así que, con estos pelos y estas pintas, ¡Fama! ¡Felices fiestas!